Podemos pasarlo a semana rapida Van a banear al 3, a la sky, según Declaración de intenciones Vamos a bajar el tal Si no, pues me cojo la furia o otra cosa Yo no baneo Banea a un equipo, banea al otro Pero según como salgas en la lista Como salga la tercera Van a furia Vale, pues como se cojan a la sky y baneáis a la furia ¿Estás bien? ¿Dónde está la guanena? ¿Puedes banear ya, colegui? Vale, genial ¿Cómo vanes? A la sky, terrajo No lo baneaba, baneaba a furia Androsus, vale ¿Pero qué banea? Un grupo banea a dos y el otro grupo banea a uno No banea a dos Y si ya te puedo coger la imagen No baneo No baneo No baneo No baneo No baneo Pues me cojo a la imani Se la van a coger Se la van a coger Se la van a coger Que 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 no se la cojan por favor Por fin tenemos ganadora No baneo Tomo, 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 tomo Joder Lo que voy a probar Lo que voy a probar ahora Ala Aja Esta negra Va competitivo Va a morir Uy va llevando Heller Oh lo mio ¿Eres español? Yo si Hay que crear el foco Pero es un poco bien, ¿no? No guasa Como no se cojan Heller Ah vale, digo me salgo Guay, te añado Ok El Fernando el gasco le tengo al Fernandito Pues tengo vuelta Ah, se cogen otros Heller, ¿te imaginas? ¿Te imaginas los cinco Heller? Lo cual Lo culote Lian Pero claro, te imagínate Todos los personajes en Heller Y que lleven una de las barajitas Con un poquito más de daño No moriría el equipo, no morirían ellos No... Oye, pues hacemos un grupo de cinco Si no lo ponen a su presupuesto Y probarlo, a ver A ver... A ver... La verás... ¿El que? Cuando tu equipo te apoya, ¿no? ¿El que? A ver... Quiero llegar a que... Entra ya bien... Ah, ya... Si hemos hablado... Como estos son partidas... Eh... Rápidas... No... No es como... Yo que sé... El bug... Que sí que tienes que hablar... Oye, tío... Me voy debajo de ese árbol... O me meto esta casa... La serie... Eres. Me ayudarte a reconnaissance ¡Suscríbete! 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 Que se la cargue, ¿no? uuuh pero esto que es, loco ya, ya me lo he dado cuenta no lo he dado cuenta ¡Gracias! ¡Esconderos, esconderos! ¡Pero si es mi Nara la que ha puesto el conmigo! Es un normal, tío ¡Gracias! ¿Cómo que invisible? ¿Invisible? ¿Qué dije? ¿Cómo voy a ser invisible? Ah, vale, vale, vale ¡Ay, Dios mío! La Nara que gilipollas Que es un normal Mejor que me conozcan como soy Me tienen que querer así Estúpida, estúpida, estúpida 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 Eh, ya tiene, ya tiene Hostia Sí ¡No! ¿Qué? ¡Ah, vale! ¡No! ¡No! ¡Vamos! No sé si no los toca, Pliny No, no he decidido Si no los... No me importa Están al lado de mi parte tienen crossbow Estúpida 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 ¡Vale! Vale, como me vuelvas a poner el muro, ahora que voy a sacar el dragón te rajo pero ahora no, bueno ya, ya, ya ajá, ajá vale pero quien me mato, eh no vale, aquí fusión de ultis ya lo sé que no puedo subir no me he perdido no 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 luchando fuera de la carga muy listo es que es estúpida, es que es estúpida no 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 tío todo vivo 5 4 3 2 1 Creo que se escucha el viento y todo ¿Te lo puedes creer? Ah, que va repartiendo por ahí cura, ¿o qué? Nada me lo creo, nada me lo puedo creer Nada me lo puedo creer Ya lo sé, pero no me va a dar tiempo Esperándome 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 ¡Egmoregonten! ¡Respon! ¡Strike now! ¡No! 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 ¡Desponten! ¡No, no! ¡No! ¿Qué? ¿Te reviento? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 Nada, nada, ganan. ¿Por qué no se ponen en el punto? No, nada, nada. ¿Qué? No, nada, nada, nada.